Porque tu amor es mi espina, por las cuatro espinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más Con esto tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán No hagas caso de la gente, sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más Con esto tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán No hagas caso de la gente, sigue la corriente, y quiéreme más